... Roberto, ¿qué es lo que vamos a poder ver en esta feria, esta semana? Bueno, 44 stands de artesanos de toda España. Bueno, no toda España, pero sí gran parte de la geografía española. Y muchos oficios distintos. Hacemos hincapié en que venga una gran variedad de oficios artesanos, algunos en peligro de extinción. Artesanías que se están perdiendo a lo largo de la historia, por motivos económicos que se dejan de hacer, no son tan rentables. Pero bueno, ahí siguen artesanos al pie del cañón e intentando sacar adelante su trabajo. ¿Qué significa tanto para Coarte, para este colectivo, como para todos los artesanos que se acercan aquí a Burgos esta feria? Pues es un referente. Ya la feria de julio es un referente a nivel nacional. Ya hay muchos artesanos que están pendientes de esta feria. Tenemos muchísimas solicitudes. Solemos tener para 44 puestos sobre 120, 130 solicitudes, con lo cual tenemos bastante donde elegir. Y lo que significa es un escaparate. Un escaparate en un sitio estupendo, en una ciudad muy agradable, muy visitada, y en uno de los mejores puntos de Burgos, que es el Paseo del Escolón. Hay artesanos que repiten año tras año. ¿Eso significa que los burgaleses valoran, los oficios valoran la artesanía? Sí, sí, no cabe duda. Aquí hay muy buen público para la artesanía, tanto de Burgos como el turista que viene ocasionalmente en estas fechas. Y luego no dejamos de estar en el Camino de Santiago, con lo cual tenemos ese añadido de turismo. Desde Asturias también vienen a esta feria. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿primer año que vienes? Vine hace muchísimos años cuando se hacía en la plaza de la catedral, la primera feria de artesanía, y después no había vuelto, la verdad. Había vuelto de visita, pero no a exponer aquí. ¿Qué significa este escaparate para vosotros? Ah, hombre, es algo muy importante porque la venta directa, sobre todo últimamente, es lo que nos mantiene a los talleres. Pues las tiendas que compraban han cerrado con el tema de la famosa crisis. Entonces, que se sigan haciendo ferias de artesanía, que tengan nivel y que tengan calidad, donde podamos exponer los artículos que trabajamos, es la base de nuestra economía. ¿Qué artículos nos podemos encontrar aquí que nos traes de esa bella tierra de Asturias? Pues, aunque no sea asturiano de nacimiento, porque me imagino que en el acento se notará, soy murciano, pero llevo ya muchos años allí, y traigo a Zabaste, que es la piedra asturiana, porque se considera casi más de Galicia, porque está muy cercana al camino de Santiago, como amuleto, pero en Galicia hay más tradición de trabajarlas y de venderlas, pero la procedencia de las minas, de la materia prima, están todas en Asturias. Veo que te presentas al concurso de pieza única, ¿qué es lo que has elaborado? Pues es un conjunto de setitas hechas con azabaste y con hueso de vaca asturiana también, y algún trozo de madera. La base es una madera de tejo, y luego las piezas están hechas con azabaste, hueso y madera. En este puesto, en este stand, brillamos en la oscuridad. Pedro, desde Ávila, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, brillamos de día y brillamos de noche, como verás, ahora es de día y también brillamos. ¿Qué elaboraciones nos presentas aquí? Son figuras de cartón-piedra, el material tradicional que se empleaba en las antiguas muñecas, como Mariquita Pérez, y nosotros lo hemos aplicado al mundo del regalo y de la fantasía. Todo tipo de figuras decorativas para el mundo infantil y también juvenil. Pues la lana viene desde Murcia, aunque la lana nos va a venir mejor aquí, Joaquín. Sí, creo que sí, efectivamente. Cuéntanos, ¿qué significa esta feria para vosotros? Pues esta feria significa estar con compañeros de altura, porque el nivel de artesanía es bastante bueno y para mí es un orgullo. A nivel nacional no hay muchos ejemplos donde podamos ver este tipo de stand, este tipo de trabajos. O sea que para mí es un orgullo formar parte o haber sido seleccionado con nuestro producto para formar parte de la Feria de Artesanía de Burgos. ¿Qué tipo de productos nos presentas, además, elaborándolos? Aquí te vemos. Pues sí, son juguetes elaborados con lana de oveja. Son las lanas que empleamos, están certificadas, son los ecotex estándar, no llevan ningún tipo de sustancia nociva y van a permitir, son juguetes ecológicos, están todos hechos con lana de oveja y con agujas de abatanar. Estas agujas que empleamos llevan al final unas pequeñas sierras que van compactando la lana hasta darle la forma deseada. ¿Cuándo tú puedes estar en elaborar un muñeco de este tipo? Pues mínimo tres cuartos de hora. Es el tipo de artesanía que se suele utilizar en las escuelas Waldorf, en la pedagogía Waldorf. De ahí, si te das cuenta, la mayoría de las creaciones no tienen cara y la idea es que ayuden al niño a desarrollar las emociones. El niño de esta forma se puede identificar con su muñeco y puede ver si está triste, si tiene sueño o si tiene ganas de reír. Eso va unido también a que no tengan una forma definida para que no exista un referente físico negativo que pueda perjudicar al chaval. Roberto, también realizáis talleres, ¿os fijáis en el público infantil? Sí, infantil y adulto. Tenemos talleres durante todos los días de la feria. Evidentemente están pensados para niños, pero cualquier adulto puede acercarse y también realizar un taller en un momento determinado. ¿Qué tipo de talleres son? Pues hay talleres de madera, hay talleres de cerámica, de cuero, de lana, hay de colgantes de papel, en fin, hay una variedad amplia de talleres pensados para el público que asista a la feria. Unido también a esta feria, queréis poner en valor elaboraciones que realizan estos artesanos y por ello realizáis el tercer concurso de pieza única. ¿Qué finalidad tiene? Pues el concurso de pieza única lo que hace es intentar con una pieza demostrar el oficio del taller, de ese taller que está ahí participando. Y eso es lo que pretendemos que valore el jurado. Más que el valor artístico de la pieza, evidentemente también el valor artístico, pero lo que más prima es el saber hacer del artesano que con esa pieza representa su taller. Talleres demostrativos que nos podemos encontrar durante toda la semana, como este de aquí de Burgos, de Botería Domingo. Estamos con una de su gerente de esta botería, Rocío Domingo. Muy buenas. Hola, buenas. Muy bien, gracias. ¿Cómo estáis presentes en esta feria? Bueno, pues hemos venido a hacer un taller demostrativo porque vemos que realmente a la gente le gusta ir a ver el taller, le gusta ver cómo elaboramos las botas. Bueno, hemos decidido sacarlo a la calle porque es una manera que la gente lo ve más in situ, vamos. Vamos a ver cómo se elaboran esas botas. Cuéntanos un poco por encima. Pues la piel que utilizamos para hacer las botas es la piel de cabra, que es esta que estáis viendo aquí. Tiene la parte del pelo, la parte del pelo en realidad es en las botas, va luego por dentro. La parte de la carne es lo que va a ir por fuera de la bota. Lo que hacemos es, pues con los patrones, que ya veis la forma, es ir marcando las pieles. Se van marcando con tiza. En el taller, ojo, también ahora hay que decir que estamos un poco más evolucionados. No lo hacemos directamente con la tijera y la tiza. Y bueno, lo hacemos ya con una prensa, pero bueno, para hacerlo así en la gente... En la gente de cómo lo ve realmente, exacto. Esta es la forma primitiva de hacerlas, ¿eh? Lo que hacemos es ir aprovechando un poco la piel. La parte de las faldas, por decirlo así, de la piel siempre es más blanda. Entonces sacamos, es más finita, más blanda, vaya, sacamos siempre la bota de litro que es más pequeña. Y en la parte del medio, que es la parte del lomo, pues sacamos las que son más grandes. Y lo que hacemos es, pues ir marcando las botas. Y aprovechamos lo que es la piel, ¿eh? Bueno, pues aquí metiamos la de litro y medio, aquí metiamos la de dos, ya lo veis. Y lo que hacemos ahora es cortarla. Luego lo que se hace es coserla. Que aquí sí que las voy a coser luego, pero bueno, esto lo hacemos coserla con la trenza de algodón para que aguante el líquido. Y esto lo hacemos, eso sí, a maquinar directamente. Esto aquí no lo podemos ver directamente. Una vez que hemos visto esto, lo que hacemos es darle a la vuelta. Darla a la vuelta lo hacemos con una cosa tan sencilla como un palo de escoba. Es un palo de escoba que directamente al meter aire en la bota, lo que hacemos es darle a la vuelta y luego habría que dejarla secar. Habría que dejarla secar en el taller, claro. Las colgamos, las ponemos que se oreen bien y no tiene más. Y luego ya iríamos a lo que es el proceso de la pez. La pez es resina de pino, está hecha con las raíces y los tocones de los pinos. Y es natural. Te quiero decir que no es nada. Que hay veces que la gente dice, parece alquitrán, tal. No, realmente es natural y no hay ningún problema. La pez es lo que impermeabiliza luego la bota por dentro. Y luego ya pasamos a poner lo que son los brocales. Los brocales, que lo que hacemos es atarles con los huesos. Estos son huesos de cordero. Estos huesos eran de mi abuelo. No os he comentado. Mi hermano y yo, ahora que somos los que estamos en la botería, somos la cuarta generación ya. Estamos los dos, mi hermano Jorge y yo. Y estos huesos son los que utilizaba mi abuelo. Con estos huesos lo que hacemos es atar los brocales y poner el embellecedor de plástico. Que bueno, os lo estoy explicando muy rápido, pero vamos. Y el acabado de la bota, que ya sabéis lo que es todo el mundo, pues bueno, es lo que es la bota tal cual. Acabados, que este, bueno, pues es como podía ser, ¿no? La bota de tu abuelo, pero hoy en día las botas han evolucionado mucho, ¿no? Las hay de todos los colores, de formas... Es más, esta concretamente, eso estoy hablando de la pez, pero esta concretamente lleva un interior de látex. La gente joven ahora demanda muchísimo el látex porque se mete lo mismo calimocho, que zurracapote, que cerveza con limón, que whisky con Coca-Cola. Al final, mosto para los niños, se pueden meter bebidas con azúcar. ¿Cómo las de colores? Las de colores es exactamente igual. Utilizamos serraje, que es piel de vaca. La calidad es exactamente igual, pero claro, con la cosa de que lleva látex, pues para la gente joven, que es lo que al final acaban demandando. ¿Y alrededor de cuánto nos puede costar una bota? Pues concretamente esta, que es de litro, no serían 25 euros. Luego están las de serraje, que es un poco más económica, son de litro y medio, pero vale 24 euros, porque el serraje es un poco más económico. Vamos, oscila sobre los 25, 27, 24, más o menos. Para ver cómo se elaboran bien estas botas, se pueden pasar durante toda la semana. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotras. Gracias. 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 Gracias.